En el contexto y la presentación está escrita en inglés para que me sigan las compañeras que se les hace más fácil el inglés. Bueno, esta es una iniciativa donde ya después Tropidray viene a tomar un papel importante porque es en el área donde Arturo presentó el trabajo de supersitio y nos importa muchísimo por dos razones, porque es el ecosistema que estamos estudiando y porque se nos puede quemar todo este equipo. Entonces eso es una de las ideas de por qué entrar con este modelo de riesgo para la toma de decisiones y ahí es donde ya después entonces ligamos con lo que estamos conversando acá en el seminario. Bueno, nada más interesante fue una cooperación triangular, GIZ, la parte logística apoyó muchísimo haciendo el vínculo entre la parte de Costa Rica y la parte de Marruecos y fue interesante porque es lo que se ha llamado una cooperación sur-sur. Alemania estuvo en la parte de la parte de apoyo logístico y financiero, pero la cooperación técnica básicamente se dio entre estos dos países y era en cuatro aspectos, Costa Rica apoyaba en dos, su expertiza Marruecos y Marruecos apoyaba en dos a Costa Rica y uno de estos fue incendios forestales y pese a las barreras de idiomas se lograron muchos de los objetivos que se habían planteado en esta cooperación y fue algo bonito porque también algunas instituciones de Costa Rica que, bueno, teníamos idea que no daban información, en este momento la dieron y ahorita voy a hablar de eso, específicamente el Instituto Meteorológico Nacional que ha aportado información a la iniciativa muy activamente. Bueno, vamos a ver dónde es que estamos, ¿verdad? Ya por dicha que ustedes conocen, estuvimos allá la gran mayoría en el noroeste de Costa Rica y este mapita es como para ponerlo en perspectiva del puntito que es esta iniciativa y lo que nos falta por hacer en términos de completar este modelo de riesgo para todo Costa Rica, pero sí decirles que el Pacífico costarricense y centroamericano es bastante similar en términos de esta problemática de incendios forestales. El modelo está ahorita para áreas protegidas del parque nacional de Santa Rosa, Guanacaste y estación experimental forestal. Esto que está en grises del área de conservación es la unidad de manejo del agropaisaje, incluyendo los parques nacionales y áreas protegidas en común todo, pero no implica que no haya problemática acá, pese a que el modelo de riesgo está para acá, porque la administración forestal del estado en Costa Rica es la que vela por los recursos forestales que administra el estado y en este caso solo se concentran y se controlan y se previenen incendios en la parte de las áreas de las áreas forestales protegidas. Y eso es esto que está acá en esta parte más verde. Bueno, igual ya conocen bastante, pero tenemos esta dinámica de los bosques secos, ¿verdad? donde más o menos seis meses tenemos estas condiciones que son las que hacen que tengamos combustibles disponibles a TEP en gran parte del año. Esto produce, bueno, las sequías, muchos ríos son estacionales, se secan y por otro lado tenemos esto que es el opuesto y que uno puede hablar de funciones de servicios del bosque en función de la regulación. Un poquito ya más con datos de simplificar eso, tenemos prácticamente seis meses, a veces más dependiendo de la estacionalidad por niño, de sequía y varios meses donde se concentra la precipitación. Esto es una media de 10 años de NDVI y podemos ver que en abril los valores de NDVI bajan mucho con relación a octubre y eso es lo que vemos aquí en esta gráfica. Y fundamentalmente eso es, los combustibles están disponibles a TEP desde finales de noviembre en un año normal hasta mediados de mayo en un año normal, como repito, eso puede variar para otras condiciones de nudo. Bueno, los incendios forestales son un fenómeno complejo, no son los mismos tipos de incendios que se tienen en otras latitudes, por ejemplo en Chile o el incendio forestal que tuvieron en la provincia de Alperta, pero son incendios forestales y vamos a ver un poquito de esa complejidad en esta charla. Y esa complejidad la traigo acá en este diagrama, ¿verdad?, donde vamos a descomponerlo por partes y si tenemos vegetación natural, dígase bosque seco, etcétera, y viene un incendio, este pues afecta el ecosistema y esa afectación, ahorita vamos a hablar de la afectación, pero si los incendios no son regulares, esa vegetación natural permanece, pero si hay afectación y es lo que vamos a ver acá, bueno, esto es una forma típica de cómo se comporta un incendio, ¿verdad?, va quemando fundamentalmente la hojarasca, el fuego no sube por los árboles, no quema las copas, ¿verdad?, y fundamentalmente expone y mata toda la biodiversidad de la primera capa de suelo y lo expone al golpeteo de las gotas de lluvia en la estación lluviosa. Pero sí, muchos árboles se ven afectados, ¿verdad?, y eventualmente se debilitan y eso con la presencia de vientos puede entonces hacer que sencillamente caigan y eso abre claros en el bosque que son importantes para la dinámica de ese bosque y los cambios que se pueden dar en ese bosque o el retardar el proceso de sucesión, ¿verdad? Aquí tenemos, esta foto está tomada en el límite donde hubo fuego y donde no hubo fuego y esto fue para un incendio en 2013, estos dos años después y hay un cambio y es increíble que la gente de campo reconoce donde hubo fuego sencillamente por la apertura y eso es lo que hablaba el doctor Sánchez anteriormente, interesantísimo para estudiar en términos de la dinámica, la absorción de radiación, etc. Y es una cosa que, como repito, la gente en campo lo reconoce y más o menos lo podemos visualizar acá pero hay que cuantificarlo, pero sí es uno de los principales efectos que se notan en áreas quemadas versus no quemadas, ¿verdad? Y esto puede retratar, como digo, los procesos de sucesión y de hecho lo hacen. Entonces, sin embargo, en términos de cobertura, y si usted hace una clasificación de cobertura del suelo siempre va a presentar vegetación natural, ¿verdad? Porque eso es lo que ven los sensores desde arriba. Y eso es importante, entonces, este ciclo de comprenderlo en términos de lo que hablábamos de la afectación. Pero, bueno, ¿qué pasa si hay cambios? O sea, si la gente quiere cambiar el uso del suelo o la cobertura, entonces, bueno, lo primero que se puede hacer es hacer puertas selectivas y usar el fuego como herramienta, ¿verdad? Para pasar a otro tipo de uso del suelo como pueden ser los pastizales o algún tipo de agricultura. Y en esos términos, entonces, el fuego es una herramienta importante, ¿verdad? Donde ya entramos, entonces, en este otro ciclo, ¿verdad? Que es el del fuego como una herramienta. Y es esto que vemos acá, donde primeramente se tumba, se deja que se seque un poco la biomasa y posteriormente entonces se usa el fuego como herramienta y es una forma muy utilizada en Costa Rica y en otros países en general. Esto sería ya entrando en este ciclo acá, un poquito ya donde, cómo mantenemos esa cobertura, o sea, esa dinámica es, y ha sido muy usado en esta región, la parte de pastizales, ¿verdad? Donde ellos crecen a un punto donde ya no es efectivo para la alimentación del ganado, o sea, ya al ganado no le gusta este carrizo y el fuego es una herramienta fundamental para despejar de este pasto que no le gusta al ganado a tener algo como este. Y estos pastos son tan bien adaptados a esto que sin necesidad de lluvias ya viene el rebrote a partir del crecimiento vegetativo y entonces hay una renovación del pasto. Y viene el ciclo y esto sí ya es nutritivo para el ganado, ya le gusta, le gusta al venado también y entonces hay una renovación y entramos, seguimos en el ciclo. Pero, ¿qué pasa cuando los incendios paran? Cuando tenemos áreas de pastizales, que eran muy típicas en estos paisajes del Pacífico Centroamericano, sencillamente esto que está acá, o sea, si usted para el fuego va a venir la regeneración del bosque, ¿verdad? Y esto es lo que vemos acá, esta es una imagen de drone reciente y vemos claramente donde ese punto de referencia es totalmente radical de un tipo de cobertura de pasto donde el fuego es recurrente, de hecho esta es una parcela que se usa para ese efecto, para mostrar cómo una cobertura y solo fuego se mantiene y si paramos los incendios forestales, el bosque sencillamente viene y viene en términos de lo que hablaba Arturo, de los procesos de dispersión de semillas y hay toda una complejidad en eso que es también lo que se está estudiando. Pero acá, es claro, entonces, donde el fuego se interrumpe, perdón, que es este paso de acá, la vegetación natural vuelve a establecerse en el ecosistema. Entonces, ya todo este fue el preámbulo, este es básicamente lo que les voy a presentar, dos cosas, una parte del mapa dinámico y un mapa estático de riesgo. Y entonces eso, como ustedes se imaginan, se sintetiza en riesgo de algo y una clasificación de ese riesgo. Y esto es importantísimo para la toma de decisiones y ahorita no vamos a ver por qué. Porque, digamos, entonces hay un tipo de mapa que me dice a mí que yo puedo hacer planes para infraestructura de equipo personal. Y otra planificación del mapa dinámico, que ahorita voy a hablar más en profundidad, sobre el planeamiento de día a día. Entonces, aquí empieza ya a usted utilizar un lenguaje que todo mundo tiene que entender en términos de la asignación de recursos. Porque esto nos va a poner en una herramienta cartográfica las cartas sobre la mesa sobre los recursos que se asignan o no para controlar o prevenir los incendios forestales. Y esto es clave porque ahora el tomador de decisión está entre la espada y la pared de decir, bueno, yo tengo una planeación y aquí está el riesgo de que algo pase. Y entonces, aquí entra incluso cosas interesantes como valorar los servicios ambientales que las funciones ecológicas que se pierden por incendios forestales versus esta asignación de recursos que ahora está sobre el tapete para el tomador de decisión y el técnico, que ahora el técnico puede tener una función más activa en términos de la solicitud de esos recursos. Y esta herramienta, como vamos a ver, nos permite acercar a esos dos actores, ¿verdad? Y esos actores pues tienen una cadena hasta llegar eventualmente al Ministro de Hacienda que es el que asigna recursos en las instituciones públicas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se construye esto y ver un poquito la complejidad de eso, pero que al final esta complejidad no la está viendo el tomador de decisión ni muchas veces el técnico, ¿verdad?, que tiene que ir a controlar los incendios, pero que es necesario para mostrar solidez y usarlo entonces en la toma de decisiones. Bueno, básicamente el mapa estático, ¿verdad?, es necesario, el mapa estático se habla porque puede, o sea, los ecosistemas no cambian tan rápido en un periodo, por ejemplo, de cinco años y puede ser la duración eventualmente de un mapa de estos, ¿verdad? Se divide en dos cosas, el riesgo se divide en peligro y vulnerabilidad. La vulnerabilidad es intrínseca por la estacionalidad y el peligro se divide en dos grandes temas que es la probabilidad de emisión y la intensidad de propagación. Entonces vamos a ver un poquito esto, eso después se compone en un gran riesgo, ¿verdad?, que usted puede pensar, bueno, aquí le doy más importancia, ¿verdad?, pero eso ya es una cuestión, digamos, igual técnica. Bueno, el mapa final de riesgo en la parte de probabilidad de emisión incluye el histórico de los incendios en el área, a partir de eso con un sistema de información geográfica se hace un mapa de probabilidad de emisión en formato raster, ¿verdad?, para ir al final, entonces sumando, restando, multiplicando para componer espacialmente explícitas en las celdas con un tipo de riesgo. Importante que hay que integrar información, como decía, de otras instituciones, intensidad, dirección del viento, y eso ha acercado a instituciones que tradicionalmente no aportaban información o costaba mucho obtenerla, en este caso ha sido exitoso. Igual no ha habido mucha investigación en términos de causas de incendios y eso nos lleva al punto de ignición, que fue un poco estimado, ¿verdad?, pero al enfrentarnos, al tener que hacer esta herramienta, pues se ha visto la necesidad de la toma de datos primarios que necesitamos para correr estos modelos. Sobre la parte de intensidad de propagación, tiene que ver con biomasa y la velocidad de propagación. La parte de biomasa son básicamente un mapa de coberturas adaptado a la forma en que el fuego se comporta en estas diferentes coberturas, ¿verdad? Para la parte de velocidades, un modelo, hay varios modelos que se pueden aplicar. En este caso se escogió un modelo basado en Firestar, que compone igual estas variables que están acá. y la idea es que se vea y se muestre que hay complejidad, ¿verdad?, de modelación, de espacialmente explícita para mostrar la robustez del modelo. Pero al final, vamos a ver, eso es una salida que la gente tomó las decisiones no está viendo. En la parte de biomasa, hay mucha información nueva que integrar para adaptar ese comportamiento del fuego a los estados sucesionales, se puede afinar todavía más, ¿verdad? Pero, como ven, son fórmulas complejas, pero aplicables en cualquier sistema de información geográfica. Y, al final, tenemos un producto raster que podemos utilizar para combinar este riesgo estático. Entonces, bueno, estas dos partes, del riesgo estático y dinámico, más bien, he hablado del estático, ahora voy a hablar del dinámico, y es quizás lo más interesante, porque aquí es donde entonces comienza uno a ver el vínculo de la parte técnica compleja, ¿verdad?, y cómo entonces el técnico y el tomador de decisión puede usar esta información o no la puede usar. Pero, como vamos a ver, ahí está y queda registrada, y eso es importante entonces para la rendición de cuentas. Ok, entonces, ¿qué hace el mapa dinámico? Muy sencillo, lo que hace es actualizar sobre el mapa estático todas estas variables de una forma automatizada. ¿Eso qué es? Entonces, la información se actualiza a partir de modelado y de modelado a futuro de estas variables para dos tiempos en el día. Eso va a una nube, ¿verdad?, o sea, ya un programa que viene y toma cada una de estas variables que están en una malla de puntos, ¿verdad?, que se interpola y se genera un raster para cada una de estas variables. Eso se hace a las 4 de la mañana y entonces se hacen los recálculos de cómo va a estar el riesgo para ese día hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana el sistema vuelve a ir a buscar el update, la actualización de estas variables, ¿verdad?, que como son, 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 varían mucho, valga la redundancia porque es viento, es humedad, es lluvia, es temperatura y eso nos va a dar la actualización otra vez de la cartografía a las 11 de la mañana y ya ese pronóstico ya sirve para el resto del día. Entonces, eso es una herramienta que permite la planeación de día a día. Entonces, el mapa dinámico va a dar las herramientas de por dónde puedo yo asignar los recursos que tengo en el momento. El mapa estático me dice, bueno, generalmente yo tengo menos recursos de los que preferiría y ¿dónde puedo mostrar eso? Ante los tomadores de decisión en la cartografía. Entonces, todo esto es dinámico y se puede consultar en este sitio y esta es la herramienta entonces disponible que todo el mundo tiene acceso, incluso ustedes la pueden consultar, ingresan a esta dirección y eso que está ahí ustedes lo pueden ver para lo que puede estar pasando, el riesgo que puede estar pasando en Costa Rica, en Guanacaste, en el área de conservación en este momento. Y esa es fundamentalmente la idea de presentar no sólo el riesgo, sino que la herramienta, queríamos que fuese más allá y fuese una herramienta de recopilación de información. Y es que esa información, no sé si les han visto, está a veces dispersa en las instituciones y esto va a ser un sitio que permite esa sistematización de la información en un solo lugar. Hay varias cosas que se han integrado y que se siguen, se van a seguir integrando, ¿verdad? Por ejemplo, la información de puntos calientes de MODIS, que es fácil de bajar del sistema, los puntos nuevos, entonces esto obliga al técnico a tener que estar o a ver un sentido en la recopilación de información, pero a la vez entonces esta persona puede presionar al tomador de decisión, a los jefes, por decirlo en forma clara, sobre los recursos que tienen que asignarse a una labor, ¿verdad? Y la otra cosa importante es cómo estas herramientas pueden ayudar a la prevención, no sólo de ellos en sus labores de prevención, sino hacia la sociedad, ¿verdad? Porque como cualquiera se puede tomar la libertad de ingresar eso y ver esa información desde su aparato móvil, su tablet, etc., entonces se puede sentir parte de eso, ¿verdad? Y esa es una de las estrategias que se pensaron con tener esa herramienta disponible, que se actualiza, ¿verdad? Entonces la gente puede sentir el viento, ¿verdad? Que está muy fuerte o que va a estar muy fuerte y puede entonces decir, de verdad puede existir un incendio o lo puede ver en la otra forma, pues no, hay mucho viento, voy a quemar su área, etc. Entonces, pero es una información abierta, disponible a todas las personas y que puede usarse en las dos vías, tanto del tomador de decisión, de pedir resultados cuando asignó los recursos adecuados, o en la parte técnica de decir por qué y justificar por qué no pudo controlar un incendio eventualmente. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias, Mauricio. Carme Alí, estoy aliviando de que llegaron los dos presentadores del bloque, pero mientras ellos instalan sus presentaciones, podríamos hacer una primera ronda de preguntas, Mauricio. Sí, adiós. Bueno, bueno, sabemos del riesgo del fuego en la zona de Monacaste por el clima, pero también hemos tenido los debates de fuego en partes nacionales muy, muy importantes, ser una muerte, un fuego, etc. ¿Qué se está haciendo o se está pensando en aplicar este nuevo modelo para todo el país? Y para todo el área, en fin, o sea, es importante. Sí, gracias. Se hizo dos talleres de presentación de esta herramienta, de toda la iniciativa en general. Cuando se les presentó a los técnicos, ellos querían salir corriendo y a tomar la información, les preguntaban, ¿qué información es la que nosotros tenemos que recopilar para hacer esto en nuestra área? Y ellos querían verse reflejados ahí. Y es un proceso relativamente nuevo, se está probando, recopilar la parte, digamos, más menuda, técnica, ¿verdad? Pero el plan es hacerlo para todo el país, ¿verdad? Ya la primera fase de calibración se está llevando a cabo, pero es un proceso donde los mismos técnicos han identificado que necesitan recopilar cierta información para poder tomar este modelo de estos y correrlo para su área. Pero es un proceso que, digamos, está ahí latente de desarrollarse y sí se ha visto que es súper necesario de correrlo para el resto de áreas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál es la frecuencia que la gente quema los pastizales? ¿A cada año? Dependiendo del crecimiento del pasto, de la carga animal, va a variar, pero normalmente es una actividad de año a año, ¿verdad? Pero como le digo, va a depender de esa carga del crecimiento del pasto. Entonces, llega un punto en que ya el pasto, creo que no me puede ayudar más, ya al ganado no le gusta, entonces es súper necesario hacer la renovación. Eso va a variar de un tipo de manejo a otro. Es que lo hacemos bien en nuestra región y el suelo se desgasta muy rápidamente y tenemos que la gente lo deja. Y esto aumenta el riesgo de desertificación en esta zona. Ya tenemos como unos datos que indiquen que como el 70% de los partizales de nuestra zona están en malas condiciones. Sí, de hecho, en un momento, en un tiempo, cuando usted abandona la pastura y abandonar y sacar los animales, ese pasto sigue creciendo. Y eso es, aguanta el riesgo muchísimo porque hay mucho combustible disponible a arder por unidad de área y eso puede hacer que los incendios lleguen a las áreas boscosas con más intensidad y eso es un problema. En el pasado eso no ocurría mucho porque se usaba el fuego primeramente para mantener la pastura y se tenían ganados, pero en muchas áreas protegidas, en el sentido era proteger el área y una de las cosas que se empezó era sacar los animales. Y al sacar los animales el combustible comienza a crecer. Pero en algunas áreas, incluso muy localizadas de Santa Rosa, se estuvo alquilando para ganado, pero curiosamente ahí aparecían muchos incendios, ¿verdad? Y es que, claro, la vida de Jaragua, de estos pastos, es el fuego. Entonces, al parecer, muchos de las personas que tenían ganado ahí como forma de manejo creaban estos incendios, pero el problema es que de esos incendios se distribuían en áreas boscosas y ese no era el objetivo. Entonces, esa práctica de alquilar para mantener la carga de combustible bajo se hace para lo totalmente en parte de Santa Rosa. ¿La probabilidad de emisión se calcula solamente sobre factores agrícolas y prácticas agrícolas o dentro de las otras cosas? No, básicamente la probabilidad de emisión se da por el histórico de los puntos donde iniciaron incendios en el pasado. Sí, eso es fundamental. Gracias.